Los gatilleros se movilizaban en un carro de alta gama color gris, quienes llegaron la noche de este martes a las inmediaciones de una gasolinera ubicada en la entrada a la cooperativa 28 de agosto, junto a la avenida Nicolás Lapenti, en el norte del cantón Durán, donde utilizando armas de fuego de diverso calibre, ejecutaron más de 30 disparos, causando la muerte de tres hombres y una mujer. Igualmente, cuatro varones resultaron heridos y fueron llevados a un hospital. Es parte de la pugna que existe entre organizaciones delictivas aquí y obviamente eso ya se está manejando a través de investigaciones previas que estamos realizando a través de Fiscalía. Los fallecidos fueron identificados como Darío Epifanio Ronquillo Suárez, Ariel Samuel Zambrano Martínez, Franklin Ramiro Hidalgo Tuquinga y María Vanessa Torres Domínguez. Varias de las personas baleadas serían víctimas colaterales de una pelea entre narcobandas que operan en la zona. Algunos estaban en el sitio porque trabajaban como mototaxistas y trisimoteros, otros eran pasajeros. Él dijo, mamá, ya voy, le dijo a la esposa, ya voy a la casa porque hay bala y mire lo que pasó. Agentes de varias unidades policiales acudieron al sitio del hecho violento para recoger evidencias que permitan establecer las causas que lo motivaron e identificar a los responsables. Tenemos levantados como indicios 30 vainas de diferente calibre, tanto de arma larga como de arma corta. Otro ataque armado ocurrió en el sector conocido como Recreo Viejo, a pocas cuadras de las instalaciones del municipio del Cantón Durán, donde fueron baleados dos hombres quienes fueron trasladados a un hospital a donde llegaron sin signos vitales. También ya están las unidades activadas, ya se han realizado ciertas investigaciones y aparentemente podrían tener relación tanto el evento de la tarde con este evento de la noche. La policía ejecutó un intenso operativo en todo el Cantón Durán y sus alrededores para ubicar a los gatilleros que huyeron en el carro gris de alta gama, quienes serían integrantes de una peligrosa organización criminal que mantiene disputas con otra narco banda, cuyos enfrentamientos han dejado varios muertos y heridos en los últimos días. Leonardo Flores, TC Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!